Agujo, jugador de selección, suena bien eso. Maxi, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, bien. ¿A qué hora entrenás? Hoy arrancamos 10.30, creo. 10.30, sí. 10.30 en el complejo. ¿Con bielsa o sin bielsa? Por ahora, sin bielsa. Por ahora no. O sea, lo que tuvimos la semana, bueno, esta semana y la semana anterior. ¿Cuántos días ya llevas entrenando? Llegué el anterior miércoles, ya como una semanita y... Sí, nueve días. Sí, nueve días. Más o menos, hace nueve días que arrancaste a entrenar. Y ahí arrancaste siempre con Federico Viñas, el delantero que también vino de México. ¿Hasta ahora con qué integrantes del cuerpo técnico trabajás y qué tipo de entrenamiento estás haciendo? No, con el cuerpo técnico trabajamos con todo, ¿no? Con Pablo, su ayudante, y después con el profe y todo. O sea, normal. Pero estás haciendo un trabajo, no sé, ¿lo sentís más físico? No, sí, un poco más físico. Porque, bueno, en México con el problema que tuve un poco de salud y eso no he podido jugar lo que quería este torneo. Pero, no, ahora la verdad que, bueno, lo importante que terminé jugando, terminé recuperando muy bien. Y después que, ahora estoy haciendo un gran trabajo para estar a punto cuando lleguen todos. Bien, pero vos la verdad que tuviste una temporada ahí media complicada en cuanto a las lesiones. Lo que pasa que fue tan bueno lo que diste en la selección cuando apareciste. Es como que la gente se olvidó de todo lo malo que te tocó vivir. Y ahora nos vas a explicar esto sobre la lesión y la recuperación. Y se queda con una imagen de un puntero izquierdo como si fueras de los 90. Una generación que obviamente no viste vos. Uno de los 80, encarador. Y tu carrera aparte no siempre te tuvo como número 11. Sino que te tuvo en algún momento como número 6, por ejemplo. Como lateral. Te tiré muchas cosas en una misma. Así que quiero ir primero paso a paso. ¿Cómo estás de la recuperación? Y que repases un poco lo que te tocó vivir en esta temporada. No, ahora la verdad que estoy al 100. Acá como te decía, trabajando muchísimo ahora ya en lo físico. Y nada, de lo que me había pasado que era la NEMI y eso. La verdad que ya recuperado al 100. Pude elevar los niveles que estaban muy bajos de todo eso. Y nada, y ahora como te decía, tranquilo nomás. Porque vengo haciendo un gran trabajo y ya poniéndome a punto con Fede. Bien, y sobre el tema número 11 o número 6. Si tuvieras que inclinarte en un lugar de la cancha. ¿Te inclinás para jugar más cerca del arco propio o cerca del arco rival? No, cerca del arco rival, la verdad que... Bueno, a veces que en mi equipo juego de extremo, que es una vez cada tanto. Juego más pero en un 4-4-2, más volanteando. Bien. Y acá, cuando vengo a la selección, juego más de puntero, ¿viste? Sí, y la verdad que, bueno, esa es la posición que me encanta. Porque, bueno, está más cerca del arco y después que, bueno, tenés mucho uno contra uno. Y es más de uno contra uno, ¿viste? Contra el lateral y, bueno, y no arrancando tan de atrás. Vamos a, Maxi, a las posibilidades de Uruguay para esta Copa América, ¿no? Es como histórico que Brasil y Argentina tengan la selección que tenga. Es como natural ponerlos siempre de candidatos. Hay veces que llegan mejor y otras veces no tanto. Uruguay alterna. Por momentos llega como favorito, por momentos no. ¿Cómo lo ves a Uruguay de cara a esta Copa América? ¿Es uno de los candidatos fuertes? Sí, sin duda. La verdad que yo estoy muy ilusionado, la verdad, porque, bueno, el trabajo que se ha hecho hasta ahora en las eliminatorias ha sido muy bueno. Y, nada, yo estoy muy ilusionado y sin duda que Uruguay, por el momento que vive y eso, es favorito. Y, nada, creo que tenemos jugadores de un peso importante en el mundo. Y, nada, creo que somos favoritos porque somos Uruguay y porque llegamos muy bien a la Copa América. Claro, porque más allá de la historia, de ser de los más ganadores de este torneo, hay una realidad. En el pasado muy, muy, muy cercano y con estos mismos protagonistas que son ustedes y que van a ir a la Copa América, hay dos triunfos pesados de verdad que son justamente contra Brasil y Argentina y con autoridad. No es que ganaron uno de los dos partidos porque una pelota pegó en el palo y en una pelota quita la van a Uruguay. Fue contra Argentina y contra Brasil con autoridad, con jerarquía. A partir de ahí, ustedes mismos, no sé si lo charlaron entre ustedes porque capaz que la conversación no se dio, pero es a partir de ese tipo de triunfos y de la convicción del técnico que ustedes empiezan a creer en lo que puede pasar en un par de meses? Sí, sí, sin duda, sin duda porque, bueno, como decís, yo no lo quería decir, pero bueno, creo que contra Brasil hicimos un gran partido, creo que ellos nomás dominaron un poco el balón los primeros minutos, pero después creo que hicimos un gran trabajo y bueno, y lo ganamos muy bien. Y después contra Argentina creo que pasó lo mismo, engancha ellos, creo que ellos tuvieron un poquito mal el balón, pero creo que tuvo las mejores chances y eso fuimos nosotros y bueno, por eso estamos muy ilusionados y nada, esos dos triunfos a nosotros nos hicieron muy bien y bueno, y ahora la verdad que llegamos con toda la Copa América. Maxi, ¿en qué pensás que creciste como jugador teniendo a Marcelo Bielsa como entrenador? Y yo creo un poco en todo, la verdad que, bueno, con Marcelo me ha cambiado mucho la mentalidad de siempre y por más, porque, bueno, viste, él es muy así, de poco, cuando te corrige, siempre te corrige explicándote por qué y te va diciendo, te resalta un poco más lo malo que lo bueno, viste, y eso es bueno para el jugador porque siempre tiene que estar atento y siempre tiene que hacer las cosas buenas para que, bueno, para que, no solo que él te lo reconozca, sino para que él esté tranquilo y no sé cómo explicarte, sino, bueno, hacer las cosas bien para seguir creciendo y bueno, y las cosas que él nos va enseñando a mí a lo personal son las que más me quedan. Teniendo en cuenta que, bueno, que ha sido uno de los jugadores preferidos, si se quiere llamar así, por Bielsa, y la temporada irregular que te tocó vivir por esto de la anemia que mencionabas, porque algunos partidos te tuviste que perder en el Toluca, él fue durante estos meses él mismo de tener contacto contigo, porque, bueno, sabido es que tiene un cuerpo técnico grande, que a veces son, bueno, integrantes del cuerpo médico o acompañantes del cuerpo técnico, los que se comunican con los jugadores. En tu caso en particular, ¿era él el que te llamaba? ¿Era con él el que tenías reuniones? ¿O con otra persona de la selección? Bueno, de médico a médico, siempre se habla entre ellos, ¿no? Pero la verdad que a mí me impresionó la importancia que, bueno, tuvo Marcelo conmigo porque, bueno, era él el que me llamaba, el que me preguntaba cómo estaba, y que me, bueno, me corregía, y nada, la verdad que yo a eso le doy mucha importancia, porque la verdad que se preocupó mucho por mí, y nada, y se lo agradecí mucho en su momento. Maxi, jugás para Toluca, y Leo Fernández, que está en Peñarol, bueno, su ficha pertenece al Toluca. No sé si seguiste alguno de los partidos, los rendimientos de él, y te pregunto también, ¿qué dicen en el club sobre el jugador que ahora está en Peñarol? Y no, y decir no se dice nada, porque todos sabemos la calidad que tiene Leo, lo ha demostrado en el fútbol mexicano, y la verdad que más que decir, nomás se habla de que se lo extraña mucho, ¿no? Porque todos sabemos la calidad que él tiene, pero lo personal es una persona especial para mí, porque, bueno, me ayudó mucho desde que llegué, fue una de las grandes partes para que yo tuviera en Toluca, y nada, la verdad que sí, capaz que a algunos les sorprende, pero también no, porque yo lo conozco y lo he visto en el fútbol mexicano rompiéndola, y nada, y ahora lo miro todos los partidos, la verdad que miro casi todo el fútbol uruguayo, miro todos los partidos, y nada, la verdad que viene en un nivel tremendo. Muy bien. Maxi, hoy hablaste del mano a mano, y que esto te estimula jugar arriba en la cancha, pero bueno, ¿cuándo empezaste a explotar más lo del mano a mano? Esto de pararte frente a un lateral y atacarlo, porque aparte, no solamente que a veces jugás como zurdo contra la izquierda, pero nunca harás siempre para el lado de afuera, que es tu pierna más sabe, sino que muchas veces tirás la diagonal. ¿Cuándo lo empezaste a explotar y a trabajar mejor? Bueno, yo creo que fue en el proceso de Marcelo, porque si bien, lo que voy a decir, no creo que encarar y eso ya lo hago hace mucho tiempo, pero siempre iba más para afuera, más explotando mi virtud de la potencia y arrancar esos metros que me puedan hacer llegar antes que el rival y bueno, y tirar más centro, que era lo que más hacía antes, y bueno, y creo que ahora con Marcelo hemos, desde que arrancamos hemos trabajado mucho, bueno, y él me ha explicado varias cosas y eso, y bueno, por eso es que hoy intento salir para los dos lados y bueno, creo que es el más difícil para un lateral. Muy bien, o sea que Bielsa también te perfeccionó eso. Sí, 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 mucho. Qué bueno que la verdad que después de que ayer hicimos una nota con, ah, con Omenchenko, y Omenchenko dijo también que, bueno, habló, lo admiraba, así ni más ni menos dijo que lo admiraba a Bielsa, pero dijo todas las cosas en las que Bielsa en poco tiempo, en pocas charlas, lo ayudó. Pero esto que estás contando vos de mejoras futbolísticas o técnicas, no sos el primer jugador que habla de eso. Y eso que no tenés muchas horas sentadas con el tipo o el tipo mostrándote videos. Es como, no sé, intuyo que es todo como muy corto pero muy directo. Claro, sí, son así, viste, o sea, de 30 a 40 minutos como te habrán dicho todos y nada, y después las cosas que él te va corrigiendo te las va explicando todo, viste, y eso para un jugador es muy importante, viste. Sí, acá lo escuchamos ahora. Es directo. Sí, sí, acá lo ha dicho Pelistri, lo ha dicho Canovio, bueno, a Omenchenko, y son cosas que después vos las podés aplicar, por lo que han dicho otros, en tu equipo. Más allá de que no siempre lo que piden los técnicos es lo mismo, hay algunas indicaciones que han contado los distintos futbolistas de la selección que son pequeños detalles hasta de posicionamiento, de cómo se perfilan, de cómo controlar una pelota, que te sirve para cualquier estilo de juego y para lo que te pida cualquier entrenador. ¿Te pasó eso también? Sí, sí, bueno, el entrenador de nosotros, Toluca, admira mucho a Marcelo, ¿no? Y me ha preguntado mucho al principio cómo era los trabajos y todo, y después que, bueno, ha tenido, lo ha ido a ver y todo, muchas veces, y bueno, al principio me dijo que más o menos cuando yo iba a jugar de extremo y eso, que iba a ser más o menos lo que iba a hacer acá en selección, y bueno, después desafortunadamente no pude estar y eso, y bueno, después cuando volví ya me puso vuelta de lateral, pero sí, o sea, las cosas que Marcelo me va corrigiendo y eso son las que yo intento después hacer en Toluca, y lo bueno que la admiración que tiene el entrenador por Marcelo también a mí me hace bien porque me deja jugar, viste, como juega acá la selección. Maxi, tenés todavía un par de años de contrato con el Toluca, sin embargo, ya en los últimos periodos de pase, desde Italia y desde España también, han habido contactos por tu ficha. ¿Pensás que se puede dar el cambio y emigrar a Europa en el próximo periodo de pase, en este que está arrancando? Sí, se habla mucho y bueno, la verdad que, bueno, no sé si fue mi último torneo en Toluca, pero bueno, he hablado con mi agente y eso, y bueno, le he dicho que creo que estoy pronto y si es en este mercado será en este, y si no, bueno, seguiremos luchando para que pueda ser, pero creo que ya estoy pronto, ya tengo 24 años y estoy con muchas ganas de poder mirar a Europa y es mi sueño, la verdad que tengo muchas ganas, pero ahora enfocado en la Copa América que me puede abrir muchas puertas también. Muy bien, gracias Maxi, un abrazo para vos, que disfrutes también de esta posibilidad. Muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias, gracias con nosotros. Maxi Araujo, el jugador de la selección.